Si me dan a escoger, si me dan a elegir, si voy a decidir yo al mundo no regresaría El mundo me golpeó, el diablo me arrastró, hizo trizas de mi quito, mi paz y mi alegría Pero me halló Jesús, muriendo de dolor, su mano me extendió cuando mi vida ya expiraba Y si hagas el curo, mis heridas vendó, y yo volví a nacer cuando me dijo que me amaba Yes, 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 yes Yo sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Nadie me pudo amar, como Cristo me amó, solo él me dio un porqué y una razón para estar vivo Yo no tenía amor, yo no sabía reír, y para resumir mi caso era caso perdido Pero me dio Jesús, que a él le gusta ser, de lo menospreciado, de lo mil un gran tesoro Él me extendió su mano, él se humilló a sacarme, y yo de mi pasado no deseo ni acordarme No, no, yes, 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 yes Sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Y cantando voy con mi guitarra, con el arado, muy contento Cristo a mi vida ha llegado, lo grito a los cuatro vientos Sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Cuando alguien alaba al Señor, el diablo quiere reventar Y como Cristo me salvó, yo siempre le voy a adorar Yo no vuelvo, hay que ser realmente ingrato Después que me ayudó Cristo, ir a mendigarle al diablo Sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Y aunque venga contra mí como gigante Jesús te da la victoria, sigo pa'lante